Ok, mira Tarzán, esto es una discoteca Mmm, muchas mujeres Papi, es pa' que tú veas, así es que se perrea Tarzán, que eres especial Jeje, ando con Blas pa' llavete esto Yo sé que te va a gustar, pero tienes que venir hasta abajo Seguro que sí Sigan perreando, sigan perreando Sigan perreando, sigan perreando Sigan perreando, sigan perreando Uh, perreando Yo sé Tarzán el salvaje, con coraje Rumba de la jungla te traje Así que relaje, y dame un masaje Pa' que Tarzán te jaje A mí me gusta tu maquillaje, y tus lindos trajes Tú eres mi gente, voy a hacer un homenaje A mi bohío te ganaste un viaje Pa' que Tarzán te jaje Así que activa el equipaje Que nos vamos muñeca, a ver el paisaje Ahora, pa'l río no bajes Chica, pa' que bajaste? Pa' que Tarzán rica Sigan perreando, sigan perreando Sigan perreando, sigan perreando Sigan perreando, sigan perreando Sigan perreando, sigan perreando Uh, perreando Te pasaron en los discos y tú no sabes quién fue el cuillón en el que te quiere chuparlo hasta los pies. Ten fe y lúcete pa' que el Tarzán te dé. Mujer amazona, cógeme la bola cuando estemos sola. Sin actitudes, menea la cola, mira a Tarzán, ella se llama Lola. Pues apreciala ahora. Soy como un león, tú eres mi bombón, muevese montón. Baila reggaetón, forma el vacilón, bajo el gatañón. Ni Toño, tú sabes quiénes son. Soy como un león, tú eres mi bombón, muevese montón. Baila reggaetón, forma el vacilón, bajo el gatañón. Ni Toño, tú sabes quiénes son. Sigan peleando, sigan peleando, sigan peleando, sigan peleando, sigan peleando, sigan peleando. Sigan peleando Sigan peleando Sigan peleando Sigan peleando Sigan peleando Sigan peleando Uh, peleando Uh, peleando Uh, peleando Uh, peleando Uh, peleando Uh, peleando Gracias.